Si está con nosotros Fernando Enrique Bolaños a pie, gerente de análisis bursátil de Monex. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias. Un saludo a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo se observa esta semana desde la óptica de los mercados? Sin duda han influido los temas políticos la semana pasada a propósito de este anuncio sorpresivo de Trump y los aranceles, teóricamente esta semana estaría formalizando y detallando en qué consistirá y esta incertidumbre seguramente la veremos, pero ¿cómo la ven ustedes? Efectivamente cargado de noticias mucho más, a lo mejor en el entorno político, justamente como comentabas, el tema de los aranceles, no solo por parte de Estados Unidos, sino la respuesta que pudieran tener otras naciones ante estas imposiciones será un tema bastante relevante. Todavía no hay una fecha en específico de cuándo pudiera ya estar formalizando y dando a conocer mayores detalles de los aranceles al acero. Y al aluminio, y efectivamente será bastante relevante. Ahora, en cuestión de datos económicos, en Estados Unidos el martes estarán dando a conocer las órdenes de fábrica para el día miércoles y el viernes. Datos de empleo, en específico será muy importante estar observando las ganancias salariales que pudieran presentarse en Estados Unidos. Esto obviamente como un indicador adelantado de un posible incremento de la inflación en Estados Unidos y obviamente esto a su vez para las tasas de Estados Unidos. Por otro lado, en nuestro país se estará dando a conocer el día martes la confianza al consumidor y hacia el día jueves también un dato muy relevante que son los precios al consumidor, en donde estaríamos esperando una desaceleración de la inflación. El consenso anda más o menos en 5.37% hacia el mes de febrero. Por supuesto, lo estaremos observando. Ahora, además de ello, ¿qué tanto podría incidir, por supuesto, el tema europeo que en el caso de la elección italiana también generará mucha incertidumbre? Quizás no en una de las economías tan centrales, pero sí que es una potencia y finalmente abona a esta incertidumbre. ¿Crees que pudiese afectar algo en un contexto más extenso? Efectivamente, en Europa exactamente tenemos dos frentes. Por un lado, el político. En el caso de que ya incrementó esta participación por parte de fuerzas políticas que se encuentran opositoras al gobierno, esto pudiera generar incertidumbre, más que nada, sobre todo a temas de posibles salidas de Italia de la eurozona. Este tema que pudiera otra vez estarse reavivando y que pudiera generar cierta incertidumbre en los mercados financieros será un tema relevante. Y hay que ver en qué momento, o mejor dicho, cómo pudiera estarse dando la coalición para gobernar dentro de Italia. Y por otro lado, también tenemos semana de decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. En este caso, será muy relevante ver el tono del Banco Central, esto ante la debilidad que han presentado en los datos, principalmente de la inflación, que el mercado ya ahorita está esperando que haya desaceleración en esta política monetaria expansiva que ha presentado en los últimos meses. Y obviamente un tono dovish pudiera estar moviendo un poco los mercados y esto obviamente también fortaleciendo al dólar en general. Por supuesto. Pues lo estaremos observando, Fernando, como siempre, un gusto. Igualmente, un saludo. Un saludo. Ahí escuchamos a Fernando Enrique Bolaños a pie, en gerente de análisis bursátil de Monex, que ya nos planteaba la agenda de la semana en cuanto a qué influirá en los mercados mañana, la confianza del consumidor, el jueves, la inflación de la segunda quincena de febrero, que como ya decía muy bien Fernando Enrique Bolaños a pie, en gerente de análisis bursátil de Monex, pues espera que siga con esta tendencia a la baja. ¡Gracias!